Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Peter no atrapa ni tampoco Paul Vuelve Peter, tú también Paul Dos pajaritos flacos sobre una pared Uno es Peter, el otro es Paul Vuela lejos Peter, vuela lejos Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro patitos regresaron Cuatro patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo tres patitos regresaron Tres patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo dos patitos regresaron Dos patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y solo un patito regresó Un patito fue a nadar por las colinas y más allá Un patito fue a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y ningún patito regresó Un patito fue a nadar por las colinas y más allá Mamá pato dijo cuac, cuac, cuac y los cinco patitos regresaron Mamá pato dijo cuac, cuac y los cinco patitos regresaron Los cuff ylivedaron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, patitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Tres gatitos, entonces comeremos pay Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen caliente, algunas la comen caliente, algunas la comen caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas 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 le gusta en la olla de nueve días ¡Gracias! 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 La favorita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos. La favorita eres tú, muy especial esa eres tú, solo di sí, sí, solo di sí, sí, sí. La favorita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos. La favorita eres tú, muy especial esa eres tú, solo di sí, 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 sí. ¡Gracias! Jícoridícoridoc el ratón sube al reloj, el reloj marco uno y el ratón bajo. Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 Hicoridicor Hicoridicoridoc 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 Hicoridicor Hicoridicoridoc Hicoridicor 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 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 8 botellas verdes colgando en la pared 8 botellas verdes colgando en la pared 8 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Ahora cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La vaca, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso 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 se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derri El queso y el ratón El queso se queda solo Encontrarlas Dejé a las quietas Y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Butte Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados De aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Botip se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Lleva los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy Y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron 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 un cofre De queso cheddar Que comieron Hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver Sus amigos Quienes aman Que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Yankee Dodo Yankee Dodo Yankee Dodo fue a la ciudad Mentado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dodo sigue así Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dodo sigue así Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Escucha el ritmo de la música Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dodo sigue así Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dodo sigue así Yankee Dodo grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Y se abrió con las chicas Hompty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, Saturno, Neptuno Júpiter, Saturno, Neptuno Júpiter, Saturno, Neptuno Que niño tan travieso que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó Quien la puso ahí El pequeño Johnny Flynn Quien la sacó El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quien nunca le hizo daño Y hasta se comían los ratones del lugar Poli una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con un rara tatatat Él vino con su bolsa y su sombrero Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré El riesgo El riesgo El riesgo Ev ож enorme Solta El riesgo El riesgo 灰 En la mañana Bíj berries Luer Un hel pred Kuala El riesgo No podía comer grasa, su esposa no podía comer carne. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres. Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo. Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo. Y estando a la mitad del camino, no estaban ni arriba ni abajo. Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres. Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo. Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo. Y estando a la mitad del camino, no estaban ni arriba ni abajo. El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas. El viejo rey Kowler era un alma feliz, un alma feliz era él. Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas. Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él. No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas. ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John. Hermano John, hermano John, las campanas suenan, las campanas suenan. Ring, 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 ring. Ring, 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 ring ¡Suscríbete! Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar ¡Suscríbete! Y en esa granja tenía patos Los patos bebé en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonnell tenía una granja ¡Ey, ey, oh! El viejo McDonnell Y el viejo McDonnell tenía una granja El viejo McDonnell tenía una granja ¡Ey, ey, oh! Y en esa granja tenía ovejas ¡Ey, ey, ey, oh! Las ovejas bebean en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen El viejo McDonnell tenía una granja ¡Ey, ey, oh! El viejo McDonnell El viejo McDonnell tenía una granja El viejo McDonnell Y el viejo McDonnell tenía una granja El viejo McDonnell tenía una granja ¡Ey, ey, oh! Y en esa granja tenía vacas ¡Ey, ey, oh! Vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es ¡Ey, ey, oh! El viejo McDonnell tenía una granja ¡Ey, ey, oh! El viejo McDonnell Y el viejo McDonnell tenía una granja El viejo McDonnell Y el viejo McDonnell tenía una granja ¡Ey, ey, oh! ¡Ey, ey, oh! Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Ey, ey, oh! ¡Ey, ey, oh! Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques De los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Caminar no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina No corras Juegas seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina Camina No corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Rema 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 Tu bote Suave por la corriente Feliz 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 La vida Es solo un sueño Rema 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 Tu bote Suave por la corriente Feliz 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 La vida Es solo un sueño Rema Rema Tu bote Suave por la corriente Feliz 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 La vida Es solo un sueño Rema Rema Tu bote Suave por la corriente Feliz 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 La vida Es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana ¡Muy! De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa Ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Morado Azul Azul Naranja Café Amarillo 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 Gracias por ver el video.